Canal 6 TV Este primero de diciembre se conmemoró el Día Internacional contra el SIDA, oportunidad para concientizar, educar y mejorar la comprensión del virus de inmunodeficiencia humana como un problema de salud pública mundial. Ixtapaluca, por medio del sistema municipal DIF, realizó algunas actividades como ponencias, pruebas de VIH de manera gratuita y confidencial, teniendo como requisito único llenar un formato. Sí, entonces la idea es concientizar a la población para que se realice su prueba de VIH y que con ella se asegure de que no tiene la enfermedad, de que no es portadora y bueno, son las acciones que estamos haciendo, además también la entrega de condones y entonces, bueno, aquí el énfasis es de que no se va a contagiar por un abrazo, no se va a contagiar por estar conversando con ella, tendría que tener relaciones sexuales con esta persona o tendría que tener contaminación con la sangre de esa persona. La adecuada información e interés puede evitar el contagio por transmisión sexual, perinatal o por corriente sanguínea, ya que se ha comprobado que esta enfermedad puede controlarse. En la actualidad, más de 42 millones de personas en el mundo son portadoras del VIH-SIDA, siendo que los adolescentes y jóvenes los grupos más vulnerables a contraer esta enfermedad. Desde casa creo que como padres tenemos la obligación de informar a nuestros hijos, básicamente pues que ellos tengan los cuidados, que tengan la información, que sepan lo más primordial para que se cuiden. Bueno, como yo les digo a mis hijos, primero tu seguridad, es lo primero. Según registros de ONU del 2015, cerca de 35 millones de personas han fallecido por el VIH desde que aparecieron los primeros casos. Por eso es muy importante realizarse la prueba por lo menos una vez al año. Detectar el virus a tiempo ayuda a prolongar la vida de la persona y evitar una muerte temprana. Reporto para Canal 6 Noticias, Alejandra Valverde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!